Ante la inflación, empresas modificaron el tamaño de sus productos y costos para que estos estén al alcance del consumidor, pero con menos cantidad. Esta estrategia se conoce como reduflación o inflación invisible. Es común encontrar hasta cuatro presentaciones de un mismo producto en tiendas o supermercados. Por ejemplo, un frasco de café de 250 gramos que anteriormente costaba 30 pesos, hoy se venden una presentación de 200 gramos por el mismo precio. Por lo mismo que ya no les alcanza el dinero, buscan opciones que llevárselo más pequeño, aunque den más vueltas, aunque compren más seguido. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza para el producto más grande. La inflación anual de 7.82% se refleja recurrentemente en productos como pan de caja, pastelitos, aceite, que era de un litro, hoy son 800 mililitros. Lo mismo sucede con bebidas, lácteos, pastas, jabón detergente, en polvo y barra, así como cremas cosméticas y frituras. En esta época se ve la cosa, pero difícil. Con menos producto, sí. Compra uno todo, pero todo es menos, pero más caro todavía. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, 8 de cada 10 mexicanos Los expertos no solo notaron la reducción de las presentaciones, sino cada día más opciones de empaques disponibles. Por ende, se apresura el consumo de los productos, escenario que representa un desembolso mayor para las familias. Con la reduflación puede el consumidor sentirse engañado, perder confianza en la marca y buscar alternativas. Los expertos recomiendan revisar la información disponible sobre el tamaño, peso o número de unidades de cada producto y con una regla de tres, calcular qué porcentaje de reducción y detectar su costo-beneficio sin perjudicar su economía. En las imágenes, Tomás Zamora. Para CET Noticias, David Portillo.